Hoy es el cumpleaños de Marcos, entonces quise darle su regalo un poquito diferente, le acabo de hablar y le dije vente mijo porque acabo de comprar algo bien grande y no me cabe en el carro, me puedes ayudar con tu troca y pues ya viene en camino, lo que él no sabe es que le voy a dejar que escoja lo que él quiera de la tienda. Mira, ¿por qué me trajiste eso? ¿Que quieres que te ayude? Mira, te voy a decir la verdad, escuché el otro día que le dijiste al hombrecito que querías un asador nuevo, entonces te traje a que escojas el que tú quieras. No, 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 ya tengo una plancha, yo quiero uno igual como el de Manuel, pero es igual que este, este es nada más chiquito. Vamos a otra tienda porque va, va. A ver Marcos, ¿por qué quieres un smoker mijo en vez de unos zapatitos, una camisa o algo? Es que ya no sé, entre más viejo me hago, más cosas como quiero una power watch, quiero un girl, quiero varias cosas, ya la ropa ya me voy a meter. Y una esposa y hijos, eso no? Eso, eso ya, déjamelo a mí, mismo que me lo regales, ya mire ya, ven, ya te enseñé el que yo quiero o no te enseñé. No, a ver, enséñame. A ver, ven, 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 ven. Mira lo grande que está este, este es XL. No hombre, mi hijo, y no se le ocurre uno más chiquito o algo. Mira, este podemos hacer, este es smoker y podemos hacer, aquí podemos hacer hasta barbacoas, podemos hacer pollitos, podemos hacer todo lo que quieras, está bonito porque el de la casa ya se está desbaratando. Y la verdad que está bien exótico, está bonito. Vamos a pedirlo. Marcos, no, mi hijo, no vayas a pagar. Cuenta más. Ah, gracias hermanita, gracias. Ah, no, sí, no, de nada, mi hijo. Gracias, mi hermano. Está ahí chido, ¿verdad? Sí, él dice que sí. Mi hijo, ¿por qué quiere un asador tan grande si ni siquiera lo puede descargar, Marcos? Está pesadísimo. Ah, pero que no fuera una ardilla, ¿verdad? Porque ahí sí. Ah, sí la levanto bien. A ver, dime la neta, yo creo que sí fue el mejor regalo hasta ahorita, ¿no? Nosotros desde que empezamos a trabajar en los restaurantes, limpiando mesas y todo, decidimos que nuestros cumpleaños los íbamos a hacer especiales. Acuérdate que aunque sea una playerita, unos tenis, cada cumpleaños de cada hijo hacíamos como que un gran show para que nosotros mismos nos sintiéramos especiales. Sí, porque cuando era niño, pues nunca los festejábamos. Nada. No quiero recordar porque me voy a poner a llorar. Ni fiestas, ni nada, ni pastel, y entonces ya ahorita de grandes es que nosotros mismos de hermanos y de nuestros papás también hemos empezado a hacer nuestros cumpleaños más especiales. Nos gusta más. Pero hay que llevar nuestro asador a la casa, ¿va? Bueno, pues. Amá, ¿qué te parece el asador de Marcos? Me encanta ponerle leña. No, 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 le piste leña. ¿Cómo que leña, mamá? El otro me lo dañó porque le puso leña y la lámina todo se destruyó. Mira, ¿para qué lo quieres tú? No, este es eléctrico. Este es eléctrico, mamá. Nomás le pones, ¿qué le pones? Como leñita para que sepa la carne a humo. Es más como un horno. No, a mí no me gustó. Es un horno. Mira, mamá, si vengo mañana y trae tres pedazos de leña ahí me voy a poner. No, no te preocupes, Mireia. Yo, eso, déjame a mí. No te preocupes, ya es tuyo, mi hija. Usted encárguese. ¿Vos le compraste eso a Marcos? Pues con mi regalo. Sí, ¿qué le parece? Cuando quiera también le pongo una estufa o una lavadora. No, ya, no, yo no quiero hacer un trompeaje. Vamos a comer algo bien rico. Puedes hacer hasta una barbacoa ahí porque es un horno. Bueno. Arre.